Música Hola chicas, hoy os enseño mis 7 labiales para el otoño Bueno, en esta época normalmente suelo tirar siempre a colores granates, rojos, marrón oscuro, así rojos oscuros frambuesas Porque creo que es la mejor época y es cuando más pegan También lo que decir es que yo soy de los que piensan que el color y el pintalabios como el amor No tiene edad y fue hecho en el calendario y yo puedo llevar un granate en verano como lo puedo llevar en otoño o en invierno Pero no sé por qué, como los días están más oscuros y yo también estoy más pálida, a lo mejor me siento más favorecida con unos colores que con otros Así que bueno, pues os voy a enseñar 7 de mis favoritos, he hecho un poquito de trampa, ahora veréis por qué Y no me detengo más, así que os dejo con ellos El primero de ellos es este de Kiko, es el número 06, son de los Mate Muse Lipsticks que vinieron en la colección Midnight Seed Si todavía está en esta colección por favor corred a por ellos porque son todos maravillosos Ese es el tono 06 que se llamaba creo que Luxury Sangría o algo así Es un color precioso, es el que llevo ahora mismo en los labios Es un tono granate, un poquito oscuro, ahora mismo solo llevo una capa Pero si me pusiera un par de capas más me empiezo a dar, es verdad que suelen ser los labios como más oscuros Más tirando a un tono mora muy oscuro Es bastante curioso porque es un acabado bastante mate, bastante duradero en los labios Por lo menos a mi me suelen durar bastante y esto encima, el gupillón que es la cosa graciosa que tiene Es un gupillón como si fuera un esmalte, de hecho mucha gente pensaba que fuera un esmalte y para nada Porque tiene una esponjita y una esponjita que es plana Yo lo primero que hago es me lo delineo y luego me lo doy Y adoro este pintado, es que lo adoro Cada vez que me veis con él siempre, siempre, siempre en Instagram me preguntáis Claudia por favor que pintado los llevas y es el mismo El siguiente que os enseño es este L'Oreal, ya sabéis que L'Oreal normalmente colabora con famosas, actrices, modelos Para crear una línea de labios inspiradas en ellas Este es el tono Leticia, es el tono del año pasado, un poco inspirado en Leticia Casta Y es un tono granate muy muy oscuro que me encanta Así como el anterior de Kiko es un granate que tira más al fucsia, un poquito más rosado Este es un granate que tira un poquito más a rojo y muy oscuro Tira como incluso al marrón, es muy oscuro, es un tono lindo oscuro pero me encanta Y además, ay esto es la L'Oreal, lo huele muy bien, es un olor muy peculiar Que a mi siempre me recuerda a mi mami y siempre que me lo pongo me acuerdo de ella y no sé, me encanta El siguiente es este L'Oreal, es el número 405 de la gama de los mate y se llama The Bigger, The Better Es un tono tal cual lo veis aquí, es un tono fucsia, bastante, bastante llamativo en los labios Pone que es mate pero yo no consideraría que está mate como los anteriores que os acabo de enseñar Este es un tono que cuando te lo pones queda como formato mousse, como si fuera además bastante jugoso Y es verdad que el ojo saca seca un poquito a mate satinado pero muy mate no es Porque los labios se suelen notar jugosos y además da muchísimo volumen Cada vez que me lo pongo me decís, ¿qué te has hecho en los labios? Porque es impresionante y además el tono este fucsia tan encendido me vuelve loca Bueno, aquí va la trampa, ya sabéis que son 7 labiales para el otoño pero en este pues he puesto 4 en 1 Espero que me entendáis Porque son estos 4 de Kat Von D que son los que tengo Son de, creo que se llaman ese Verlacing Liquid Lipstick o algo así Son los labiales líquidos de largo duración que secan en mate, en una cobertura muy alta Que tiene Kat Von D, tengo esos 4 colores y esos 4 colores los veo perfectos para ahora, para el otoño invierno El primero es el rojo este que es muy bonito que es el tono Atlow Que me parece un rojo, un rojo pinabe preciosísimo Este es el tono Bauhaus o Bau5 dependiendo como lo quieras pronunciar Es un tono morado tirando un poquito a fucsia que me resulta, bueno, muy favorecedor para ahora Luego un tono muy especial que es el Lolita Que es un tono nude amarronado, grisáceo, bastante peculiar No hay dos nude como estos Es que me parece un color que hay que tenerseos Y por último el labial seguramente más oscuro de todos los que tengo en mi tocador Es el tono Vampira de Kat Von D Es un rojo amarronado muy oscuro Pero cada vez que lo pongo os chifla Es que siempre me preguntáis, por Dios, dime el labial Y es el Vampira de Kat Von D De todas maneras aquí tenéis un vídeo de las cositas de Kat Von D que tengo Y ahí sí que veis más en profundidad los swatches y los colores de los que estoy hablando Así que clicad aquí en el vídeo porque os vais a ver mucho mejor El siguiente es un labial muy low cost que es de Wet n Wild Es de esta gama que son bastante mates todos Me encanta esta gama de Wet n Wild, prácticamente la tengo entera Y este tono es el E906 de Wine Room Es un tono que es un nude perfecto Es un nude con un puntito de marrón y un puntito de rosa Muy ponible para todos los días A mí me encanta porque no es un nude que me barre completamente el labio Que no se me vea Ni es un nude muy cantoso Es un nude discreto El nude comodín El sexto labial para el otoño Es este de esta colección de edición limitada de Jan Batista Bali de MAC Es el tono Charlotte Ahora me mataréis porque claro es un tono de edición limitada Y yo lo siento pero es muy bonito Además me lo regaló Laura Que desde aquí te he mostrado un besazo enorme Porque me tiene fascinada este pintado Ya veis como es el pack Tiene este entero mate en rojo Y es un rojo bastante frío Y bastante oscuro Es muy bonito Pero además es muy sexy Y además es en tono mate O sea que es que Que cumple todo lo que yo necesito Por último este labial de MAC Que me gusta muchísimo Y encima es uno de los grandes desconocidos No sé exactamente por qué Muchas veces en MAC se pone algo de moda Y es el labial que todo el mundo quiere Pero este nunca se irá a nadie Y a mí es que me tiene enamoradita Es el New York Apple Es este tono de aquí También siempre que me lo pongo me preguntáis Es un tono granate Pero es bastante Sí como bastante metalizado Y con un brillo metálico Como en azul y rosa Es un tono muy bonito Como es un poco metalizado El acabado es frost Y me encanta Es que me parece un pintalabios Muy peculiar Yo no sé por qué la de gente Le da más bombo Si es que es muy bonito Pues estos son mis 7 labiales favoritos Para el otoño Seguramente dentro de un mes Tendré otros más Pero en el momento son los que Más me están gustando Ahora contadles a vosotras Cuáles son vuestros labiales Para el otoño favoritos Si es más de granates De rojos Si es más que no es complicado De igual uno que otro O hay algún labial que fiese Y es que este labial Huele y vive En puro otoño Contadme aquí abajo En comentarios Cuáles son esos labiales Contadme Porque así Me dais ansias vivas a mí también Y cotillamos entre todas Si os ha gustado el vídeo Por favor no deis Pueden aquí abajo Un me gusta Manita arriba Muy grande Y contarme Que vídeos os gustaría ver por el canal Porque si El canal este Lo haces tú Con tus sugerencias Así que también Coméntame aquí en comentarios Y dime Claudia me gustaría un vídeo De esto o del otro Cuéntame Que yo estoy a ver De sugerencias Y si todavía no estás suscrito Al canal Y eres nuevo por aquí Bienvenido Y suscríbete En el botoncito rojo Que pone Suscríbase Porque subo los vídeos Los domingos Y los jueves Y como siempre Ya en mis redes sociales Aparecerá alguna por aquí Seguramente como Instagram Y Snapchat Y si no En la cajita de información Que está bien Mi mail Mi Facebook Y mi Twitter Nada más Bueno chicas Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao